Ya, ahora sí. Bien, maestras, así vamos a continuar. Ahí está. Vamos a observar nuestro segundo pp. ¿Ya, maestras? A ver, ¿qué entendemos nosotros, maestra? Cuando salimos a la calle o cogemos un periódico, cogemos un texto o nuestros niños cogen un material bibliográfico y nosotros podemos observar una imagen. Esta imagen no necesariamente la vamos a encontrar incluso en un cuaderno, en un libro. También desde que salimos a la calle observamos en los paneles, en los carteles, en las gigantografías, ¿no? Entonces, en afiches, correcto, sí, maestra, correcto, ¿no? Entonces, toda esa imagen visual que podemos ver a través de la vista, de los ojos, de este sentido de la vista, va a estar constituido por ciertos elementos, maestras. Estos elementos van a conformar el lenguaje plástico visual, ¿no? Porque estamos utilizando el sentido de la vista. Del mismo modo que al escribir, utilizamos los signos propios del lenguaje. Así es. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esos signos propios del lenguaje cuando nosotros hacemos estas observaciones? A ver, aquí nosotros, pues, vamos a observar, pues, que las letras, las palabras, los puntos y las comas, en plástica para realizar una composición, también vamos a utilizar los signos propios que vienen a ser. A ver, cuando yo observo una imagen o letras o palabras, vamos a observar también, o vamos a tener que pensar y analizar, que estos van a ser signos propios del lenguaje. Es decir, ¿cómo se forma una palabra? ¿Cómo se forma una figura? ¿Cómo se forma una línea hasta el mismo punto, no? Entonces, ¿qué cosa le da forma a la palabra? ¿Qué le da forma a la imagen? ¿De dónde nace? ¿De dónde se origina? ¿Cuál es el inicio? Justamente, como ustedes mencionaron, desde los primeros gráficos, desde los primeros trazos, desde esos primeros trazos que hacen nuestros estudiantes, desde el garabato, desde ahí se va a dar, se va a representar estos signos del lenguaje. Ahora, ¿esto va a ir acompañado de qué? También de colores, ¿no? La textura, el espacio, ¿no? Dónde se ubican estas imágenes. Vamos a poder también observar maestras que a través de esta técnica, perdón, a través de este arte, del dibujar, del dibujado, ¿no? Este, y esto vamos a poder observar que es una necesidad del ser humano, pero esa necesidad, ¿desde cuándo apareció? ¿Desde cuándo surgió? ¿No? Este, ¿qué provocó ese enfoque comunicativo textual que es a partir del grafismo, ¿no? A partir de la imagen, a partir del dibujo. Vamos a analizar, este, en el siguiente PPT, un ratito, vamos a admitir aquí a la maestra. ¿Quién más está por aquí? Dos personas esperando, ¿quién es eso? Admitir. Ya está. Ya está. Ya está. Este, a ver, antes de explicar un poquito, maestras, estamos observando aquí en este PPT que nos dice el punto, ¿no? ¿Qué es el punto? Pero no se trata del punto y coma, del punto aparte, del punto seguido. Para esto, vamos, para entender un poquito esto, vamos a tener que recordar, este, de alguna manera, maestras, que al igual que otros seres humanos, maestras, el ser humano necesita alimentarse, reproducirse, protegerse y organizar, pues, su vida, ¿no?, en sociedades. Ahora, esto, uno, no sé como otro, va a hacer que la persona, que el niño, en este caso, va a hacer que se enfrente a dificultades, pero las personas tenemos que, tenemos además de esas dificultades, necesidades básicas, ¿no?, que es la de alimentarse, que es la de estudiar, que es la de vestirse, satisfacer esas necesidades, esas necesidades básicas. Recordemos, maestras, recordemos, recordemos también, que hay otras necesidades, que son muy especiales, y justamente esa va a ser la necesidad de expresar, de representar, de crear, de conocer y de comunicarnos, ¿a través de qué? A través del dibujo, a través de una imagen. Ahora, si nosotros observamos, nosotros, por ejemplo, ¿no?, en las épocas antiguas, en el pasado, las personas, pues, para que puedan alimentarse, tenían que cazar, ¿y cómo, y para cazar, qué tenían que hacer, ¿no?, tenían que, a esta herramienta, a esta herramienta, que ellos utilizaban, para poder cazar a los animales, tenían que agregar una punta, a una flecha, o a una lanza, para que esta pudiera, este, pudiera, de repente, darle la oportunidad, o, o que esta herramienta pueda ser, este, precisa, o que se pueda ajustar a su, a su necesidad, de, 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 de esta persona, en ese tiempo, ¿no?, miren, sin querer queriendo, desde ahí, ya utilizaban ese término, ¿no?, la punta, la punta a la flecha, o la punta a la lanza, incluso, ¿no?, este, ya, bueno, y aquí, y, ya está, entonces, y nosotros, y ahora, sabemos lo que es, lo que significa un punto, nosotros lo interpretamos un punto, ah, ya cojo ese lapicero, el plumón, y ya es un punto, ¿no?, y yo estoy segura que muchos de ustedes, lo entienden al punto, como una figura circular, ¿sí?, a un punto, yo lo entiendo como es una bolita, ¿no?, o un círculo pequeñito, sin embargo, vamos a darnos cuenta, también, maestras, que no es así, ¿ya?, por ejemplo, ¿no?, así de forma rápida, pero, para esto, yo primero quiero compartir con ustedes un hermoso video, muy bonito, muy bonito sobre la isola, ahí vamos a entenderla mejor, a dónde queremos llegar, cuando decíamos, yo leo un afiche, un cartel, un libro, ¿no?, y leemos letras, leemos palabras, leemos imágenes, pero, ¿cómo se formaron estas palabras, maestras?, ¿cómo se formaron estos textos de imagen?, vamos a verlo a través de un video, un cortometraje, en realidad, este, muy bonito, ¿ya?, y para poder, este, ahí está, perdón, aquí está, a ver, ¿dónde estás?, un ratito, un ratito, que voy a admitir a las maestras, que se están integrando recién, ya está, aquí, vamos a observar, maestras, este, un ratito, que voy a traer, están en sala de espera, por aquí, me voy a la maestra Elsa, aquí, más está en sala de espera, aquí, ya está, de las maestras, ya está, vamos a observar, aquí, vamos a poner en pantalla gigante, pantalla completa, ya está, ¿se está observando, maestras?, ¿se observa?, gracias, maestra, que caiga un ratito, ya, gracias, maestra Italia, es un cortometraje muy bonito, yo los invito a que lo compartan, en la familia, con los hijos, es un cortometraje muy interesante, nos va a dar una, una gran lección, nos va a dejar una, una enseñanza, está cargando, me imagino, está cargando, me imagino, tres, dos, tres, Cryptoos, dos, tres, ah, Gracias. 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 Ya, ahora sí. Gracias. 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 ¡No hay volumen, maestra! Maestra, buenas noches. disculpe si está el volumen chicas guarden silencio, escuchen bien a ver ¿me puede decir una maestra que está escuchando sin ninguna interrupción y está escuchando bien? si el volumen está abajo pero si se escucha que raro no se escucha no se escucha no se escucha nada no se escucha nada no se escucha nada solo se ve la imagen no se escucha nada la imagen está clara pero no se oye nada un ratito voy a dejar de compartir otra vez para ello alguna maestra que me pueda decir por favor que si escucha para no pensar porque aquí se está escuchando muy bien voy a volver a levantar miren el volumen esta estaba en 30 en 67 y lo estoy poniendo al máximo ya el volumen está en 100 ahorita mismo en 100 lo estoy poniendo o sea que acepto ¿alguna maestra que no tiene dificultad que la esté escuchando maestra Belén usted tiene también dificultad la está escuchando bien maestra Belén no no escucho nada mis ya maestra mi otra maestra a usted a usted si le escucho bien pero el audio no se escucha el audio el audio es lo que no se escucha mis se ve las imágenes pero no se escucha el volumen ya y otras si escuchan pero bajo mis a usted se le escucha bien pero el audio no del PPT no se escucha el audio maestrita es linda por si acaso que es directo en el YouTube no es que esté en el PPT o que esté sin volumen ya ya no sabemos ahora que sabemos en los videos que se comparten es la que se va el link de frente al del internet del google ya y este me parece raro que en todo caso ya es una dificultad de repente de la señal o algo así pero raro ¿no? que raro que se lo escuche a mí muy bien ¿no? y el video no bueno le he puesto en 100 ya chicas de todas maneras le he puesto en 100 para que veamos que vamos a ver qué pasa ah ahí está ¿no? 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 Ahora sí, más o menos. Ahora sí, ahora sí. Silencio. Silencio. Y ya están aquí. y 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 de este la línea, podemos mencionar, y como decíamos, cómo se forman las palabras, y si nos damos cuenta, relacionamos con nuestra historia de vida personal, tiene mucho que ver, porque a mí me gustó mucho cuando esta línea perseverante, ella se concentró, se autocontroló también, se encerró, y le costó mucho también, para lograrse descubrir lo que puede ser capaz de hacer con esa perseverancia, y de alguna forma nos da una lección, pero bueno, el punto del tema es que a partir de ese cortometraje, del enamoramiento, de la línea con el punto, y cómo se pueden dar las líneas, miren las formas, se dio la línea a partir del inicio, la línea es el inicio y el fin, todos lo sabemos, hay un punto de partida, y hay también un punto de llegada, ¿correcto? También, ¿qué podemos mencionar? A ver, que nosotros, con la línea, si nosotros, con nuestra habilidad, con la agilidad, con la emoción del momento, y también nuestros estudiantes, pueden empezar a hacer diferentes formas, a partir de que ellos inician, a lo mejor el lápiz, o el crayón, o la tiza, y pueden empezar ellos a crear diferentes formas, ¿no? Y como lo dice también el cortometraje, como hemos observado en el cortometraje, ¿no? Empezar a crear, a partir de un punto, de una línea, es diferentes tipos de líneas, diferentes formas de figuras, ¿no? Como lo hizo también aquí, como se pudo observar en el cortometraje, ¿no? Entonces, esto ha llevado, pues, meses. Igualmente, a nuestros estudiantes, según la edad, les va a tomar también un tiempo determinado, ¿no? Y que ellos también puedan darse cuenta que a partir de ese primer carabato, como ustedes mencionaron, de esa línea, de ese carabato insignificante, ellos pueden empezar a ir dándoles formas, a pesar que desde el inicio, ellos ya lo entienden, ellos ya nos dicen y nos describen lo que han realizado, pero poco a poco ellos van a ir madurando ese conocimiento, ¿no? Y van a ir, sus dibujos, sus imágenes, ya no va a ser un carabato, porque incluso vamos a ver posteriormente que hay etapas, incluso en el dibujo, cuáles son esas etapas, ¿ya? Y como ustedes mencionaron, el carabato es una de esas etapas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso vamos a ir también observando, pero qué bonito que hayamos entendido de esta manera, el cortometraje. Ya, entonces, ahora sí creo que vamos a poder entender un poquito más, ¿no? Que es el punto, y como yo también les mencioné, maestras, el punto, nosotros lo entendemos como un puntito, algo pequeñito, y algo circular, y no es así, ¿ya? Tiene que ver con el tamaño, sí tiene que ver, ya, pero es circular necesariamente redondito, a veces yo misma en algún momento, ¿no? Haz un puntito, puntito redondito, redondito, hijito, redondito, niños, ¿no? Y no necesariamente es así, vamos a ver, dice, el punto es el trazo más pequeño que se puede realizar al apoyar una punta sobre una superficie, al apoyar una punta, y si esa punta es lineal y si esa punta es cuadrada, entonces digo, ese trazo va a ser redondo, va a ser circular, ¿ya? No, ¿cierto? Entonces, nos dice que el punto es el trazo más pequeño, acá nos está hablando de tamaño, ¿ya? Entonces, que se puede realizar al apoyar una punta sobre una superficie, su tamaño dependerá de la herramienta o material con que se realice, ¿ya? Ahí estamos, ahí podemos ver incluso en este, en este, en este PPT, ¿no? Este, es el elemento gráfico más pequeño que se puede dibujar, ¿no? Y miren, si observamos diferentes puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha utilizado diferente herramienta o diferente material, ¿no? Con la que, porque el niño no solamente va a utilizar un lápiz o un color, puede también de repente tener otro material a la mano, y a través de eso puedes, puede ser el punto, ¿no? Y la forma no va a ser necesariamente circular, ¿no? Como aquí podemos ver, miren. Ya, ahora, este, entonces, ¿qué podemos decir? Que el punto no tiene una forma definida, o sea, no siempre va a ser un redondita, ¿no? Como nosotros podríamos pensar, y eso es lo que estoy seguro, es que es lo que hemos pensado nosotros siempre, en todo momento, ¿ya? Entonces, el punto no necesariamente es redondo, sino va a depender mucho de qué, maestras, de la herramienta, o del material que nosotras utilicemos. Ahora, ¿qué es la línea? Y vuelvo a retomar un poquito lo antes mencionado, cuando yo observo un afiche, un cartel, un libro, un cuaderno, cuando el mismo niño lo observa, o cuando el mismo niño lo representa, utilizamos la línea, el punto y la línea, recuerden, como el cortometraje, estas líneas van adoptando una forma, de acuerdo con, en este caso, el niño va a hacer el movimiento de las manos, ¿no? O de acuerdo con nosotros estemos motivados, para poder representar, ya, una imagen cualquiera. Entonces, ¿qué es la línea? ¿No? La línea, entonces, va a ser la representación gráfica, ¿no? Dibujada, como lo hemos observado en el cortometraje, ¿no? Es una forma de representar, o la trayectoria de un punto, un movimiento. Miren, miren, maestras, la persona para iniciar, para dar el punto de partida, va a ser un punto, porque va a sentar el material, o el objeto, o la herramienta que tiene la manito, o nosotras mismas, ¿no? Y a partir de eso, a donde continuemos, ese trayecto, esa trayectoria, de un punto en movimiento, porque no va a estar estático, va a estar en movimiento, ¿no? Y además también, esto va a tener un grosor, y una longitud, que va a ser infinito, dependiendo hasta dónde queremos llegar, o qué cosas quiero conseguir, ¿no? Y esto va a poder ser, como les digo, dependiendo, lo que yo quiero, en este caso, tenemos diferentes tipos de líneas, ¿no? ¿No? Entonces, esto va a estar definido de muchas formas, ¿ya? Ahora, la forma más común, pues, es que la línea, es un conjunto de puntos, como hemos mencionado, ¿no? La línea va a ser un conjunto de puntos, ¿sí? ¿Ya? En consecuencia, es la que, es un punto en movimiento, ¿sí? Ya está. ¿Qué más podemos decir? A ver, de la forma, a ver, si hemos hablado del punto y de la línea, entonces, ¿qué será la forma? Yo puedo entender, maestra, que la forma va a ser el todo. Aquí están, mire, aquí la forma va a ser, ¿qué cosas maestras? La forma va a ser el todo, ¿por qué? Porque la forma va a ser de la combinación, de la combinación de estas líneas que se van a delimitar en una zona, o sea, puede ser, o una superficie, ya sea el cuaderno, ya sea en la pizarra, ya sea en el papelote, ¿no? En el piso mismo, en la pared mismo, ¿no? Entonces, la forma, ¿qué es lo que va a ser? Va a ser, entonces, la combinación, la combinación de volúmenes que van a delimitar, ¿no? Ya sea, dependiendo del espacio donde se va a realizar el trabajo. Entonces, ¿cuáles van a ser las primeras formas? Siempre vamos a tener, al menos de acuerdo a la edad del estudiante, vamos a tener primero que van a ser planas, ¿no? Van a ser planas y después se le va a dar ya un volumen a estas, a estas figuras, ¿no? Y en este caso, ahora, ¿qué más, este, a ver, ¿qué más podemos mencionar nosotros de, de, de las formas, maestra? A ver, nos dice, la forma es una superficie cerrada, suele estar, un ratito, un ratito, suele estar, entonces, delimitada por líneas, correcto, es cierto, maestras, va a estar delimitada, por líneas, la forma, no se va a dar forma solito, tenemos que, nosotros se va a dar a través del punto, después del punto, recuerden que son puntos que están en movimiento, y se van a dar las líneas, y para que se dé una forma, entonces, ¿qué significa esto? que esta suele estar delimitada por las líneas, las formas son planas, ¿no? Bidimensionales también, van a tener un ancho, van a tener un largo, van a tener una, una, una dimensión y un volumen también, ¿ya? Ahora, ahora, también, este, sabemos que no solamente, maestras, va a estar, un poquito, ya, ahora, este, no solamente, observamos el, el punto, la línea, la forma, sino que a esta, ¿qué le va a acompañar? El color, ¿no? Ya es este, esto va a ir acompañado por el color, entonces, la obra, maestras, el dibujo, el producto de nuestros niños, cualquiera fuese la edad, e incluso a partir de un garabato, ¿qué cosa va a ser entonces? Va a ser el todo, ¿ya? Lo que el niño represente, a través del dibujo, va a ser el todo, ¿no? Lo que él quiere expresar, en este caso, bueno, nos ha expresado ya con una imagen, que se puede entender, ¿no? Y esto, pues, esto, nos va a llevar también a nosotros, a entender, y la necesidad de lo que es el lenguaje, ¿no? Porque sabemos que el lenguaje es comunicativo, entonces, no puede, no puedes ver una obra, y ver la línea como primer elemento, y el color como segundo, exacto. Usted no va a ver, cuando nosotros observamos una imagen, cualquiera que fuese, usted le ve primero el punto, después la línea, después la forma, no. Nosotros lo vemos como un todo, ante nuestros ojos, se va a ver como un todo, y nuestros niños también lo ven como un todo, ¿correcto? Entonces, es un lenguaje universal, ¿no? Las imágenes, el dibujo. Ahora, pero, ¿cómo va a estar conformado esta imagen? Justamente, teniendo en cuenta, ¿no? El punto, la línea, las formas y el color que va acompañado. Como ahí está, ahí nos dice, ¿no? Que la obra funciona como un todo, aún así, se puede estudiar cada elemento por separado. Claro, como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Hemos visto brevemente lo que es el punto por separado, brevemente por separado la línea, brevemente por separado la forma, ¿no? Y en el corto, en el plato, lo hemos observado, incluso mucho mejor, de una manera lúdica, lo va a poder entender, ¿ya? Entonces, este, aún así se puede estudiar, claro, cada elemento se puede estudiar por separado, ya chicas. Entonces, para poder entender cómo se unen, claro, y cómo, y cómo trabajan juntos. Y esto va a ser más cuando trabajamos con nuestros pequeñitos de, de la primera infancia, ¿no? Va a ser un punto, una línea, un trazo, entonces, primero lo va a, lo va a hacer, de repente no entendiéndolo bien, pero, con que él expresen, y nos, y nos, y nos, nos digan lo que representa su, su, su dibujo, o su imagen, bien, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Que él se sienta contento, feliz, y que en su, en su nivel, este, el niño nos pueda interpretar lo que, lo que trata de, de decir a través de un garabato. ya, aquí también un poquito, vamos a, a, a compartir un pequeño, este, videíto también, ya, este, para justamente, este, este, un ratito, aquí, para poder entender, un poquito, lo que es, ya, aquí vamos a poder entender, un poquito más, de lo que yo les estaba, mencionando, ya, la grafomotricidad, por ejemplo, para poder entender, a ver, esto es, punto de línea, no, no vamos todavía, siguiente PPT, todavía, no, continuamos, ya, vamos a continuar, ¿en qué PPT nos quedamos, chicas? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Ya, aquí. Ahora, como estábamos mencionando, también, en un inicio, maestras, este, que el dibujo nació a partir, de dos necesidades, ¿no? O de las necesidades del hombre, ¿no? ¿Cuáles fueron esas necesidades, maestras? La primera, se va a encontrar, centrada, en la expresión, el hombre necesitaba, expresar un sentimiento, una idea, ¿no? O sea, los seres humanos, tenemos, pues, la necesidad de expresar, toda clase de sentimientos, y lo tienen también, nuestros estudiantes, entonces, el arte, nos facilita, dar a conocer, lo que se encuentra, en nuestro interior, lo que hay dentro de mí, entonces, y esto, debemos aceptar ese medio, también, para que nuestros niños, crean ellos, su propio mundo, puedan representar, y puedan expresar, también, con un sentimiento, con una idea, su propio mundo interior, de ellos, ¿no? entonces, ¿cuál va a ser la primera necesidad, maestras hemos mencionado? Es el sentimiento, ¿ya? De la persona, del niño, en este caso. Entonces, ¿y cuál es la segunda necesidad, que se da, maestras, a través del tiempo, y en la historia? Esta fue, pues, la necesidad, de comunicarse, la necesidad, de poder, este, transmitir, una idea, es justamente ese mismo sentimiento, ¿cómo lo expresaba? ¿Cómo ponía en manifiesto, ¿no? Entonces, desde esa, desde la época, o a través de la historia, entonces, este, el hombre necesitaba, expresar el sentimiento, y la necesidad de comunicarse, ¿no? O sea, necesitaba comunicar una idea, un mensaje, hacia, hacia, hacia las otras personas, con los que ellos se encontraban, ¿no? Entonces, es entonces considerado, este, como, una expresión artística, que el ser humano emplea, para dar a conocer, su mundo interno. Entonces, el lenguaje de las formas, maestra, es un medio expresivo, es un medio expresivo, pero vital, para el avance, en el conocimiento, y en el equilibrio emocional, también, de los hombres, y mujeres, y niños, ¿no? A ver, ¿qué nos dice aquí? Ah, ya, aquí quería llegar. A ver, aquí estamos observando, lo que nosotros hemos visto, nosotros, maestras, desde que estamos en las aulas, o en la misma familia, en nuestros hogares, cuando tenemos nuestros primeros hijitos, nuestros primeros niños, de la primera edad, ellos, escogen un lápiz, o un latizo, lo que fuese, y están expresando, o hacen sus imágenes, ¿no? Hacen sus garabatos, y felices nos muestran, ¿no? contentos nos muestran, y nosotras, las madres, las maestras, lo que hacemos es motivarnos, y decir, ah, qué bonito es dibujado, qué lindo, y qué es esto, y vemos un garabato que no entendemos, y nos dicen, es un perrito, ay, pero qué lindo tu perrito, y su colita, acá está, nos señalan, ¿no? Como dijo una maestra, ellos nos describen lo que han hecho. Sin embargo, esos dibujos de los niños, de acuerdo a su edad, también, vamos a encontrar primero, pues así, garabatos descontrolados, ¿ya? Incluso, tiene mucho que ver también con las habilidades motrices, ¿no? Porque no controlan el lápiz, ¿no? O el material que tienen, la herramienta que tienen en el momento, entonces, por eso lo llamamos también, el dibujo descontrolado, ¿no? Ya sí, no hay precisión, no hay estabilidad, pero sin embargo, también ellos hacen sus rabias, y dibujan a su, ellos dicen que a su papá, o a su papá, ¿no? O a su mamá también, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, el dibujo descontrolado. Mis, disculpe que le corte, mis, no se ve las PPT, no se ve la PPT, la imagen está congelada, y está en el video que dejó, y no, se ve así, mis, es la foto que le he tomado ahorita. Ah, ya me estoy, entonces, ¿no está viendo ese PPT? No, no, no se ve, mira, de en, ya, gracias, Maestra, nos habíamos quedado en donde decían, las artes plásticas, visuales, apoyos, yo, yo, Eso, no más pasa, ¿eh? Esta, aquí está en las artes plásticas visuales, ¿esta sí se ve? No se ve. No, no se ve nada. No se ve, no se ve congelado. No se ve congelado. Bájate. Aquí, aquí, maestra. No, nada. No se ve nada. Maestra. Ya, se ha congelado, dice, ¿no? Sí, es congelado. Ya, entonces, ya, voy a, voy a, voy a salir de aquí, no se preocupen, chicas, voy a dejar de compartir, y ya está. Ok, sí, sí, maestra, porque, puede pasar que se laje la máquina, o se congela, como ustedes dicen, ¿no? Si ustedes no me dicen, yo sigo y no me doy ni cuenta, ni entera de esta. ¿Antonio? ¿PT? 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 ¿Ya está? ¿Hay dos también? Ahí, chicas, tampoco, avísenme. Ahora sí, avísenme. Ahora sí, se ve. Gracias, muchas gracias, maestra, gracias. Ya está. Entonces, maestras, estábamos mencionando que nosotros, en nuestra experiencia familiar y en la que estamos en aula, nuestros niños, dependiendo de la edad que fuese, ellos hacen sus primeros trazos, sus primeros garabatos, como mencionaron ustedes. Sin embargo, nosotros no podemos interpretar, pero ellos sí, ellos describen lo que han realizado, incluso esos garabatos, ¿no? Entonces, dibujan a su papá, a su mamá, a su mascota, dependiendo de la actividad que usted realiza, ellos lo trabajan. Y te dicen, y nos dicen, acá está mi papá, acá está mi mamá, pero tu papá, qué bonito, qué lindo, y acá está su gorrito, y acá su perrito, acá está su colita y todo, ¿no? Entonces, y nosotros felices, ¿no? Las mamás y las mamás, ay, qué lindo, qué bonito tu dibujito, y estamos elogiando a nuestros niños, que es muy importante, no dejar de reconocer el trabajo de los niños, o sea, maestras no lo dejen de reconocer por nada, al contrario, ay, qué bonito es dibujado, pero esta patita está más cortita que la otra, a veces está más bueno, ay, te va a salir mejor, y te dicen, sí, pero acá me salió mal, todavía nos dicen, ¿no? O sea, tienen tanto ángel, tanta inocencia, tanto amor, que ellos, ellos con esa felicidad desbordante, nos, 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 nos representan, o nos explican, nos escriben sus imágenes, ¿no? Sin embargo, tenemos que conocer, maestras, que hay etapas de estas, de estas, de estos dibujos, hay etapas de estas técnicas gráfico plásticas, ¿no? Hay etapas, ¿cuáles son esas etapas? Por ejemplo, en el caso del dibujo, tenemos el dibujo descontrolado, como podemos observar acá, ¿ya? ¿Y qué cosa será el dibujo descontrolado? A ver, ¿qué será? Hacer un montón de garabatos. Exacto, ellos hacen garabatos, trazos, ¿no? ¿Tiene que ver la motricidad fina? ¿Tiene que ver? ¿No? Sí tiene que ver. Mi, disculpe, quería contar ahí, este, cuando los niños hacen sus primeros trazos, a veces las, los padres, o algún familiar, comete el error de decirle, qué feo lo que haces, y el niño se trauma. Exacto. Y después, cuando, cuando va al jardín, y quiere hacer sus primeros trazos, no lo hacen, se piensan que, que lo que están haciendo está mal, y en eso también tenemos que tener cuidado, porque eso, por ejemplo, le ha pasado a mi hijo, cuando él estaba haciendo sus primeros trazos, un familiar mío le ha dicho, qué feo lo que estás haciendo, y después trabajar con él, ha sido un poco difícil, porque no lo quería hacer, y tenemos que tener mucho cuidado. Exacto. Sí, maestra, y no solamente los padres cometemos el error, también muchos maestros hemos cometido ese error, y eso no es, no, pues eso es imperdonable, no podemos nosotros cometer ese error, como dice usted, recordar la confianza en el niño, es muy difícil, la seguridad en el niño, es muy difícil, entonces ellos se subestiman, y no quieren volver a hacerlo, sin embargo, habemos maestras, habemos padres de familia también, que no festejan, qué lindo, qué bonito, incluso guardamos los primeros dibujitos, bueno, pocos, pero al menos en el momento celebramos, y contentos, y le papachamos, y le damos besos y abrazos, y de eso se trata, que nosotros tenemos que valorar el trabajo de los niños, reconocerlo, motivarlo, felicitarlo, siempre, en todo momento, en todo momento, maestras, ya, entonces aquí podemos ver un dibujo descontrolado, no, también, pero maestras, yo les voy comentando, de acuerdo a la edad del estudiante, maestras, se va a encontrar en diferentes etapas, porque el dibujo descontrolado, mayormente vamos a verlo en la edad de dos a tres añitos, ya, sin embargo, eso no significa de que anterior a esta, hagan otro tipo de trazos o de paramatos, lo van a hacer, pero en este caso el descontrolado, vamos a verlo en la edad de dos a tres añitos, y en el dibujo controlado, sí, pues aquí lo vamos a ver entre tres a cuatro añitos, ya, aquí, de alguna forma, va a tener mayor coordinación, si nos damos cuenta, ¿no?, ya son circulares, ¿no?, no solamente son rayas, o líneas, ¿no?, sino ya están, ya hay una, este, hay un control, mayor coordinación, sobre todo, ¿no?, y en el dibujo con nombre, como lo solemos llamar, o lo se llama así, el dibujo con nombre, este, pueden ya hacer los, los, los nombres, que es a partir de cuatro a seis añitos, entonces, aquí ya los niños, pues, van a, van a hacer sus, sus, sus imágenes, o van a representar, ¿no?, con figuras, ya, con, con formas, entonces, en la etapa de, de barabato, en el dibujo desordenado, ¿no?, van a, van a hacer siempre dibujos sin sentido, ¿no?, sin sentido para nosotras, ¿ah?, no representan nada, ¿no?, son desordenados, ¿no?, pero para el niño, sí, ¿no?, él va a utilizar, incluso, todo el bracito, para, 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 para hacer esa representación, todo el bracito va a utilizar, ¿no?, entonces, este, y, y suele pasar también, que simplemente lo hacen por acera, no es que necesariamente quieren representar objeto o persona, no necesariamente, ¿no?, sino que ellos simplemente lo hacen por una motivación de querer, de descubrir, ¿no?, por descubrimiento, agarra, luego empiezan a rayar y ven que se ve el color o ciertas líneas, van descubriendo y van rayando por rayar, haciendo garabato por garabatear, ya luego ellos, como el cortometraje, empiezan a darle ya estos, estos dibujos controlados, ¿no?, para finalmente terminar en un dibujo con nombre, ¿no?, entonces, este, eh, y también podemos mencionar que en este tipo de dibujo descontrolado, los niños tienen movimientos torpes, ¿no?, maestras, eso no se nos hemos podido dar cuenta, ¿no?, ¿por qué?, porque no tienen justamente desarrollado, este, esas habilidades, este, motrices, ¿no?, y como les digo, lo mencionaba, ellos disfrutan sin necesidad incluso de que el estudiante quiera representar algo, simplemente lo hacen por goce y por disfrute, por experimentación, ¿no?, porque están explorando y descubrieron que este material que tienen en la mano puede, puede provocar una figura, entonces empiezan a rayar, a rayar y a rayar, ¿no?, y ya pues como les mencionaba, ya ellos, luego a, a, a una etapa esquemática, ¿no?, ya cuando, cuando ya el niño, este, representa, ¿no?, representa una imagen completa, ¿no?, o los niños ya se sienten ellos atraídos ya por, por un dibujo, por una imagen y lo quieren representar, ¿no?, entonces, este, ahí vemos el rostro de, de, de las familias, el rostro del mismo, ¿no?, tiene pocos elementos y nos damos cuenta, ¿verdad?, pero poco a poco lo van a ir aumentando, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí abajo, en dibujo con nombre, se dan cuenta aquí, hay, hay personas, ¿no?, pero sin embargo, ¿cómo están estas personas? Están, 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 completos, ¿verdad? Exacto, sí, bueno, entonces tienen pocos elementos, ¿no?, están incompletos, pero esto lo van a lograr, van a ir aumentando de forma progresiva, ¿no?, pero sin embargo, tienen formas ya, ¿no?, ya la cabeza, le ponen a los ojitos, la nariz, la boca, ¿no?, los pies, y aquí en este caso, miren, esta persona no tiene brazo, ¿no?, en este caso, está de polito verde, no tiene brazo, está incompleto, ¿no?, y por este lado, le ha puesto pies, pero vuelta no tiene brazos, o bueno, para él será esta línea, un brazo, ¿no?, y así, miren, el cuerpo le falta, o de repente los bracitos lo ha dibujado escondiditos, ajá, sí, sí, es cierto, es cierto, a veces tú dices, sus brazos no, es que está para atrás, o está en su bolsillo, o no sé, ellos saben explicar su libro, pero como que también es cierto, también pasa maestra, que sí, no lo hacen, entonces, su bracito y se da cuenta, y recién lo pone, una línea, ¿no?, también, también pasa, en ambos casos va a pasar, ¿ya?, ¿qué más podemos mencionar? a ver, sí, maestrita linda, les cuento. Maestrita, es una obra artística, de los niños, es más, en esa edad, los niños empiezan a gravatear, no solamente en la hoja, sino en las paredes, en todo lo que encuentran, en realidad, en realidad, sí, es un arte de los niños. Sí, sí, maestra, exacto, por eso decíamos, ¿no?, cuando veíamos, este, nosotros, mamá, qué lindo, mi hijito, qué hermoso, y la apapachamos, y le besamos, qué lindo, qué hermoso su dibujo, y nosotros mismas sabemos que no tiene nada de hermoso, ¿no?, pero nosotros sabemos, por naturaleza, este, lo felicitamos, reconocemos, y cómo es su carita, está feliz, emocionado, sonriente, ¿no?, para el niño, pues, imagínense, ¿no?, es lo que es realmente de nosotros, ¿no?, ahora, este, otro detallito también, maestras, sabemos que estos, estas imágenes van a ir aumentando, ¿no?, de forma progresiva, nuestros niños, eso va a ser un proceso, ¿no?, según el proceso madurativo de nuestros estudiantes, cómo está siendo motivado, cómo el docente le está habilitando el espacio, el material, pertenente, recuerden, que para todo lo que hemos desarrollado en estos módulos maestras, tiene mucho que ver la participación del maestro, el ambiente, el espacio, los materiales, y eso lo hemos venido repitiendo en todo maestras, en todo lo que se ha venido trabajando, entonces, el niño va a poder representar, sabemos que es un proceso madurativo, sí, pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso y habilitarle esos espacios, ese ambiente agradable, un ambiente de confianza, porque aquí maestras van a intervenir diferentes factores, ¿ya?, en este proceso madurativo del niño va a intervenir, o va a influir, va a influir diferentes factores, ¿cuáles son esos factores? El factor afectivo emocional, el factor espacial, temporal, el tiempo, en qué momento se da, ¿no?, el nivel de representación también, la capacidad de atención, qué tan atento y concentrado está el niño, qué tan relajado está para poder expresar y realizar estas actividades, ¿no?, qué tal perceptivo es el de sus sentidos también, maestra, porque él a partir de lo que escucha te va a representar, con una imagen o con un garabato, ¿no?, porque si son niños de dos añitos, igual les cuenta cuentos, ahora representa y con su garabato te va a representar, ¿no?, entonces qué capacidad de atención, qué capacidad de percepción a través de los sentidos el niño, el niño este, en qué situación ha estado para poder, esos sentidos, esta percepción, ¿no?, como el uso de los sentidos me pueda representar también, ¿no?, y qué tan emocionados o qué tan ellos motivados están para ser imaginativos también, ¿no?, entonces maestras podemos ver que el dibujo infantil, este, a veces nosotros preguntando al pequeño por alguna situación experimentada o por sus sentimientos, no es, no va a ser suficiente para determinar en el estudiante, o sea, no va a ser, si nosotros le preguntamos al niño, no necesariamente va a ser suficiente para saber cómo se siente el niño, a veces se necesita también experimentar este tipo de actividades, como es el dibujo, para nosotros entender cómo se siente el niño. Ya, a ver, vamos a pasar aquí, el dibujo infantil, ya está, pero antes de empezar aquí, vamos a ver justamente, creo si no me equivoco, este, las etapas, ya, vamos a, sí, con la representación, vamos a dejar de compartir, para irnos, a, ya está, aquí, vamos a ir aquí, aquí, ya está, ojalá que no nos hagan el tiempo, aquí, vamos a compartir esto, como tres, y, 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 ¿se observa maestra? Sí, profe. Ya, muchas gracias, voy a, estamos con el mismo volumen, nos concentramos un poquito, ya chicas, es un videito de seis minutos, de repente lo vamos a ver hasta los tres minutos, porque está bastante interesante, y justamente nos van a hablar de esas etapas que nosotros le hemos explicado, y para poder entenderlas. Gracias. 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 Sí, maestra. Bien. Entonces, como que se entendió un poquito mejor, ¿se pudieron entender ustedes la explicación, maestras, a través de este pequeño video? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, correcto. Entonces, miren, podemos ver, ¿no? Nos hemos dado cuenta que sí, pues efectivamente van a haber etapas en estos estudiantes, este, en las cuales, pues, nos van a decir a nosotras a través de su edad y de su dibujo, interpretar y más o menos poder ubicarnos en cada una de estas etapas, ¿no? Vamos a seguir compartiendo pantalla para poder entender un poquito ahora lo que es el dibujo infantil. Ahora ya nos vamos a adentrar un poquito más al dibujo infantil después de conocer estas etapas. ¿Qué podemos decir nosotros del dibujo infantil? A ver, ¿yo qué puedo decir? Nosotros con lo que coincidiríamos todos en decir que es una imagen que el niño representa y poder expresar lo que siente, lo que piensa, ¿no? Y no estaríamos lejos de la descripción, maestra, porque sí, pues, el dibujo infantil es una técnica proyectiva, ¿no? ¿Por qué proyectiva? Porque avanza, ¿no? Es proyecto de un inicio a un término, este, y como también observamos anteriormente, ¿no? Que va a depender mucho del, mucho del entorno, del mediador, en este caso del docente, ¿no? Para permitirle que el niño, pues, pueda lograr esas capacidades y poder llegar al dibujo con nombre, ¿no? Entonces, el dibujo es una técnica proyectiva que va a permitir expresar al niño sus emociones. Y a la vez también es un medio de análisis para determinar aspectos de la actitud y la personalidad del pequeño. Sin embargo, maestras, la manera de dibujar también va a depender, o perdón, también permite obtener información del niño. Ah, ya. A ver, o sea, el niño dibuja, pero su dibujo que él haga me va a permitir a mí tener información del estudiante, de mi pequeño. Sí, maestras, ¿correcto? Por ejemplo, como la presión que ejerce sobre el papel. Recuerda que hace un momento mencionamos que el niño es torpe al hacer sus primeros garabatos. Utiliza todo el brazo incluso para hacer sus trazos, ¿correcto? Entonces, a mí, a través del dibujo, yo puedo observar al niño la presión con la que este niño va a ejercer sobre el papel o los borrones que haga. Si el niño se me distrae mucho o no cuando está dibujando o está concentrado, ¿no? Entonces, van a haber ciertas características que me van a permitir a mí observar la personalidad de mi estudiante, ¿no? Y nosotros a veces decimos, mamita, cuando viene la mamá a recogerlo, ¿no? Mamita, a su niño le encanta dibujar. Él no, él es el terrible del aula, pero cuando se trata de dibujar, él está concentrado. Ni caso a nadie, ¿no? Y eso suele pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo usted tuvo esa experiencia? Fíjense, ¿cómo usted ha obtenido esa información? Porque usted, a través de esa técnica del dibujo, pudo, pues, conseguir esta información, ¿no? A usted le permitió, a través de la técnica del dibujo, le permitió ejercer justamente esta información de la personalidad del estudiante, ¿no? O de cierta conducta del estudiante. Ahora, ¿qué más nos dice el dibujo infantil? A veces nosotros, maestras, preguntando al pequeño por alguna situación experimentada o por sus sentimientos, sabemos que no es suficiente para determinar cómo se siente, cómo se encuentra, o qué desea, o qué quiere. Y mucho más si son niños de la primera edad, de la primera infancia, ¿correcto, maestra? No podemos determinar qué siente, ¿no? O está llorando, pero ¿por qué? Porque tiene miedo, porque tiene sueño, porque quiere ir al baño, porque se mojó en el pantaloncito, o porque alguien le quitó algo, o porque, no sé, porque extraña a su mamá. Se pueden sentir frustrados, profesor. Exacto, sí, por supuesto, se pueden sentir frustrados, incluso hasta no querer estar en el aula con su maestra, pero la mamá, por obligación o compromiso, por un deber, lo deja, y sin embargo el niño me puede decir muchas cosas, ¿no? Entonces, pero si no puede hablar, ¿a partir de qué me va a permitir? A través del dibujo, maestra, como mencionaba. Exacto. Sí, exacto, a pesar que sean los dibujos incompletos, como hemos observado hace un momento, entonces, el dibujo infantil nos va a ayudar a saber más del niño, me va a ayudar a conocer a mi estudiante, de saber de sus sentimientos, cómo se siente, qué quiere, qué le ha pasado, qué le sucede, porque puede recordarse una situación X que pasó en su casa, ¿ah? El niño, y entonces, de pronto está haciendo, y de pronto se acordó el niño y se pone a llorar, ¿no? Entonces, y de repente se está haciendo una actividad X y el niño te representa en el cuadernito un policía, cosa que nos ha pasado a nosotros, no era un policía en algún momento que nos pasó con otras maestras, ¿no? En una experiencia que narró, el niño dibujó a un policía que no tenía nada que ver con el tema, los niños se estaban representando, si no recuerdo, si no recuerdo una situación de una visita al mercado, a los trabajadores de la comunidad, entonces, y no habían visto a un policía, lo que habían visto era el vendedor, el zapatero, los vendedores del mercado y así, pero él dibujó a un policía, entonces, bueno, y la maestra se confundió porque le dijo, ah, bueno, es un servidor de la comunidad, bueno, no le vamos a confundir al niño, ¿no? Pero, sin embargo, él se puso a llorar y cuando la maestra le pregunta, ¿por qué llora? Está bonito tu policía, lo has dibujado bonito, sin embargo, ¿qué dijo el niño? Miren, maestras, él dijo que su mamá le había llevado a su papá al policía, él no dice, lo ha denunciado, ¿no? No son términos para él, sin embargo, él ni siquiera fue el que representó al policía porque era un servidor de la comunidad, sin embargo, el niño representó como alguien malo, exacto, que se lleva a su papito, exacto, 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 y pueden sentir cierto rechazo incluso a esas personas, ¿no? Entonces, este, miren, entonces, ¿cómo ayuda, no? Y siempre también recordarles, maestras hermosas, lindas, no dejen pasar pequeños detalles. Si el tema de la maestra fue servidores de la comunidad y él le pregunta, ah, un policía, pero, ¿y el niño llora? ¿No? Usted no le va a decir, ay, qué chorón eres, tu trabajo está bonito, ya, no llores por uso, está bien bonito. No, hay algo más que eso. Esta maestra indagó, con una, dos preguntas, hasta tres, bien realizadas, vas a llegar al punto. Mi amor, pero está bonito tu policía, lo dibujaste, te salió muy bonito. Y sigue llorando, ¿por qué lloras? Le cuéntame, hijito, le sientas en tus piernas, lo abrazas, le coges su mejillita, le tocas su cabellito, ¿no? Entonces, y el niño dice, o me pone en manifiesto lo que puso la maestra, ¿no? No, que su mamá le llevó a su papá al policía, ¿no? Entonces, este, ya, a través de este dibujo, ¿qué hace la maestra? ¿Qué es lo que tocaría hacer maestra, según usted, sabe? Llamar a la madre. Correcto. Hablar con la mamá acerca de la situación en la que está pasando, para también ayudarle al niño a hacerle comprender ciertas cosas. Por supuesto. Pero de acuerdo a su edad. Exacto, maestra. Claro. Ajá, muy bien. O en todo caso, llevarlo al psicólogo, ¿está bien? No, todavía no. No, 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 no. Todavía no, porque ustedes para eso tendrían que conocer, adentrarse un poquito más a la situación. Tener ya más observación con el niño, hacerle un poquito más de seguimiento, pero sin olvidarse que tiene que escribir, anotar en su cuaderno de evidencias. No se olviden nunca eso. Tiene que tener su cuaderno negotario o de evidencias. Esa tiene que manejar desde el día número uno. ¿Qué más podemos decir entonces si el dibujo infantil ayuda a saber más del niño, del estudiante, conocer sus sentimientos? Nos dice que es una herramienta muy valorada, maestras, en la psicología infantil. Lo que yo les dije al inicio, maestras. Miren, si este niñito del mismo caso que dibujó a un policía, puede darse la situación que ahí nada más quede, se conversa con la mamá, se conversa con el papá, que no vuelva a pasar, que afecta al niño. Miren lo que hizo la mamá. Entonces la mamá se va a alarmar, se va a preocupar cómo este bebé o este niñito ha dibujado, cómo ha podido llevar. Y de repente la mamá nos va a decir, pero mi hijo no ha escuchado porque estaba dormido. Yo discutí con mi hijo, sí, pero yo discutí con mi esposo, arreglar ciertos temas. Entonces usted ahí le saca esa imagen que dibujó. Porque en su cuaderno de evidencias incluso podía anexar esa imagen que el niño dibujó. Entonces ahí decirle a la madre, mire señora, mire mamita, aquí está la imagen. ¿Qué me puede decir usted de eso? ¿Qué va a decir la mamá? Porque nosotros los padres, nosotros mismos, por ejemplo, estamos preparados para ser docentes. Pero como padres estamos 100% seguros que nosotros creemos que nuestros niños no escuchan o no ven. Están más atentos en lo que están distraídos en su mundo. Están muy atentos a lo que hablamos, a lo que decimos y a lo que actuamos. Y eso, maestras, eso afecta a la larga en una etapa de la adolescencia. Porque esos sentimientos, esas emociones, maestras, van a repercutir, van a florecer en esa etapa de la pubertad o de la adolescencia. Entonces, cuando usted quiera corregir, van a haber rechazos, molestias, enojo, ira, rabia, porque está floreciendo lo que del cual el niño fue víctima en su momento. Del cual la madre permitió o el padre permitió. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en este tipo de trabajo, bastante observación, bastante actuar por el lado amable. Sí, maestra Cristina. Voy a agregar algo. Sí, maestra, la escucho. No, yo no soy Cristina, yo soy Geraldine. Ah, disculpe, como levantó la mano la maestra, maestra Geraldine, la escucho. Esto, quiero argumentar algo. Pero el tiempo que yo llevaba a mis hermanas al colegio, que es inicial, pasó un caso similar al cual usted está comentando, ¿verdad? Pero da la casualidad que esa niñita sí se juntaba con mi hermanita y al día siguiente la niñita le dice a mi hermana, mi mamá me regañó porque la mis le dijo que yo hice esto. O sea, por el mismo dibujo, por la misma señal, por así decirlo, la mamá lo regañó, la regañó a la pequeña. ¿El por qué estaba haciendo esto? ¿El por qué tenía que decirle a la mis? ¿El por qué tenía que dibujar eso? O sea, en vez de ver uno mismo, un mayor, un padre de familia, su error, ¿no? Y asumir su error, se fue en contra de la pequeña. Cosa que eso a mí no me pareció nada bien, pero hay algunos padres que cometemos esos errores, ¿no? Sí, sí. Y totalmente graves, maestras, porque nosotros no sabemos. Esas acciones, maestras, nos pueden llevar incluso, maestras, privarles a nuestros niños de esas acciones. Nos pueden llevar a que se cometa un delito grave o hasta poder evitar también un delito grave. He tenido muchos casos cuando he atendido a niños y a través del dibujo puedes conocer y saber. Uy, aquí les voy a comentar un caso, ojalá no sacase el tiempo, un interesante de un niño de 10 añitos. Por ejemplo, bien sencillito, pero bastante importante. Y ahorita vamos a ver también unas test, ¿no? Ustedes tienen el módulo en la mano, lo tienen ya creo tres semanas o cuatro. Y yo espero que lo hayan observado. Y si no, les invito a observar. Hay unas test muy sencillas y muy interesantes también, maestras, para poder ponerlo en práctica en nuestras familias mismas también, ¿ya? Y si es importante lo que usted mencionó, ¿no? No, no. Y como padres también, el desarrollo, ¿no? Si son tías, hermanas, mayores, no podemos decir a nuestros niños, ¿por qué le has dicho a tu mis? ¿Por qué le has contado a tu maestra? Porque no sabemos en un futuro, cuando el niño sea víctima de alguien, de un agresor, se limite, ¿no? Por el temor de que suele reprochar el por qué tiene que informar, ¿no? Si yo, como dice usted, yo tengo la falta, no puedo decirle por qué dice esto, ¿no? Sino al contrario, buscar formas de cómo puede manejar mejor mi relación de padre para que no le afecte a mi pequeño, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más podemos decir de las imágenes, no? Se debe de, ah, y aún así también, maestras, decimos, ¿no? Que es muy valorada el dibujo en la psicología infantil, porque recordemos que al inicio de las clases del día de hoy, maestras, dijimos, ¿no? Que cuando hay un problema legal entre padres y que se pelean cada uno de ellos la tutela por X razones, por el papá, la mamá y la mamá al padre, ¿no? Y, bueno, nunca se llega a un acuerdo. Sin embargo, el juez de familia, ¿qué es lo que hace, no? Entonces, evalúan al estudiante, al niño, al pequeño, después, ¿no? Y es más, si bien es cierto que los niños van creciendo, toman sus decisiones y eligen con quién estar, sin embargo, la ley salvaguarda a nuestros niños pequeños que viven en un nuevo familiar y que primero están en el seno materno, ¿no? Sin embargo, cuando los temas son más graves, más complicados y el papá lo que hace es pedir la tenencia porque la madre, supuestamente el papá o la mamá están incapacitados emocionalmente para poder crear al niño por ciertas conductas, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacen por esta familia, no? ¿Qué hacen? Van a pasar estos niños por esos psicólogos infantiles y a través de qué le va a diagnosticar? Por los dibujos, maestras. A través de dibujos, los maestros, perdón, los psicólogos van a llegar, van a determinar una acción, incluso al punto de que pueden perder el papá o la mamá la tenencia de su niño, ¿no? Entonces, se debe mencionar, maestras, que la presencia de algunos elementos de estos dibujos infantiles pueden deberse también a circunstancias, a circunstancias que ellos van a vivir, como contó la maestra del caso de la amiguita, ¿no? De la niña, o como el caso que les comenté, ¿no? De este niñito que representó a un policía, ¿no? Y así, maestras. Entonces, los niños experimentan y van a expresar sus rasgos, sus características, sus emociones, ¿no? Y vamos a encontrar, maestras, incluso varias otras técnicas más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al niño se le solicita que dibuje, que realice un dibujo, ¿no? Y a través del dibujo vamos a saber más del interior del pequeño. Ya también va a tener mucha importancia, maestras, también, cómo el niño realiza el dibujo, ¿no? Como dijimos hace un momento, ¿no? Su actitud mientras que él está dibujando, cómo maneja el material, qué está avanzando, ¿no? Como este niñito, ¿no? Y vamos allá observando, ¿no? A uno, a uno, ¿no? Entonces, conocer el mundo interior de los niños, maestras, con exactitud es importante. Y el dibujo es una de las estrategias que me va a permitir conocer justamente ese mundo interior de nuestros niños. Vamos a compartir la siguiente imagen. A ver, aquí. Estamos vistos todavía. Ah, ya, justo aquí, maestras, miren, aquí estamos justamente entrando a un punto muy importante. Ya, aquí, por ejemplo, el test, el test, ¿no? Pero antes de esto, maestras, también quiero compartir este otro videíto cortito, ¿ya? Cortito, cortito. Miren, miren qué importancia de la interpretación de los dibujos. Y dejar de compartir. Voy a silenciar a las maestras porque hay una vocecita como si fuese un roedor por ahí que está. Una vocecita, escucho por ahí. Vamos a irnos a nuestro último videíto. Tengo la pantalla completa y nos vamos aquí. Aquí, aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, lección, ¿dónde estás? Ya. Es muy interesante, maestras. Aquí vamos a, es una didáctica sobre la expresión plástica y visual en educación infantil. Ya, aquí vamos a poder ver la simbolización en el dibujo infantil, ¿no? Ya, vamos a compartirlo. Es una especialista, Cristina, buenísima maestra. Vamos a escucharla un poquito, ¿ya? Vamos a trabajar en los comentarios que ya hemos señalizado y hemos apuntado en la anterior sesión. Estamos hablando de la simbolización del dibujo humano. La simbolización del dibujo, el dibujo, está muy vinculada a la primera sesión. La simbolización del dibujo, está muy vinculada a la primera sesión. indicamos los nombres que estamos viendo y pasan a presentar la ciencia humana que es lo que más conocen y lo que además más trabajamos como tema y como el volumen es bajo, creo que lo tiene que aumentar de YouTube y sobre todo el geste cuando profundizamos sobre este tema vamos a ver hay un otro mensaje claro del niño en el que la figura con la que de esa manera tiene una evolución casi tan clara añade un elemento mejora el elemento que ha avanzado es decir, hay un otro mensaje que se puede dibujar a la figura humana evidentemente hay más objetos hay su casa, los árboles su entorno, la actualidad que también participa de esa presimultación de la simbolización en el dibujo de la humanidad pero siempre y prácticamente aparece la figura humana en los casos con ausencia de la figura de un entorno hoy incluso con la figura de temas como la familia como su entorno escolar o como su entorno de juego cuando hablamos de simbolización en el dibujo de la humanidad y en el dibujo de la humanidad vamos a distinguir entre lo que son las representaciones presimbólicas y la representación simbólica estarían muy vinculadas las etapas que hay en la escuela que hayamos hablado que serían la presquemática y la esquemática sería vincular esa etapa de desarrollo creativo a la representación simbólica o presimbólica vamos a ver esa etapa presimbólica que estaría en todas las 5 años vamos a ver cómo dibuja la figura humana y cómo aparece esa simbolización en el dibujo de la humanidad mientras que el dibujo que tenemos en los 10 años y 10 meses vamos a a estudiar la letra la letra cuando estamos viendo o analizando o tratando de leer esa presidultación en el dibujo como por ejemplo ahora tenemos que fijar si hacemos un análisis de un dibujo tenemos que ver cómo está ordenado el espacio si hay profundidad si hay superficie de objetos o líneas si hay malignación de los tamaños con respecto a la realidad si la figura humana sigue manteniendo el esquema desproporcionado de los medios de la esquemática y qué esquema tiene es decir en base a ese esquema y la estructura del dibujo es como vamos a poder hacer la lectura completa si no se metemos cómo está ordenado un símbolo gráfico con esas unidades gráficas con las que han realizado el dibujo pero también vamos a ver las características de las personas porque tienen por qué la casa o el elemento que está a la izquierda parece como desproconvenado porque parece que no es una casa ya vamos a ver ese significado haciendo la lectura vamos a intentar ver ese significado vamos a hacer una interpretación lo más objetiva posible en hace diciembre las interpretaciones antes de tener la primera que ya en el dibujo que la identidad se puede ir desde el lado un poco al objetivo final pero cuando estamos tratando de esta imagen muy importante podemos verlo ya y usarle el nombre pues podemos hacer una interpretación de la en este dibujo vemos que sería bastante avanzado el que el niño dibuja una línea más obviamente aprovecha del fondo del tope para utilizar y apoyarse seguras cuando ya viene a la mesa de la desigualización en este caso esta línea base la que nos da fuerza y peso a las imágenes que tenemos arriba al edificio a la lavadora que ha extraído del edificio y ha mantenido un tamaño por supuesto como sea un tamaño que se acorde al nivel de la que se está trabajando y mantendo a este de la información todavía a la cantar de la base si hay otra diferencia para que la diagrama se da una imagen simbólica la chimica lugo de la chimica es lugo y la es lugo que podríamos extraer con una gráfica pasa la ubicación determinada a ser Una imagen de la simbólica, una gestión de la simbólica, importante para evitar el cuerpo humano. Es el esquema de la cabeza, pero es el esquema de la piel. Las medias que están realizadas son pequeñas formas plométicas o delgulares controladas. Los dedos, el cuerpo rectángulo y mantiene el esquema de la simbólica del cuerpo humano, que serían las piernas, que se convierten en los palitos, o el esquema de lo que se viene a llamar comúnmente el esquema de poder, que a veces las piernas salen de la cámara o los brazos salen de la cámara. En este caso sería un dibujo bastante avanzado, lo que es la interpretación gráfica, pero no obre en el desaporte con la capacidad que estamos trabajando. Un dibujo de un niño de 4 años, similar, y en el esquema de la simbólica, tiene el esquema de la simbólica que estamos hablando, con formas geométicas o regulares y regulares para los brazos, y esas patas, que todavía esas piernas, que parecen patas de pollo o palito. Como vemos, hay una distancia del barrio, el barrio para el cielo, el barrio para la base, el barrio para las simbólicas, el barrio para las simbólicas, el barrio para el centro del brazo hacia abajo, y ausencia de la simbólica. Es fundamental, cuando hay lenguaje, es fundamental, dar cuenta a esa lectura de cómo va a la ubicación del dibujo. Proporción, tema, trabajar, definición, color, un ejemplo de color, dentro de lo que hay en el dibujo. Eso es lo que hay que ver. Ahora, como vemos, es muy adicionalmente, así podemos hacer una interpretación subjetiva o... Hela... Dereba, Armada los días. Una etapa sistemática de esta guía pictográfica es allá mi simbolización más clara que la anterior, por la etapa de los 5 o disinales, que va a proceder a lo que viene a ser una relação de amanecer del realismo, en el que los dibujos tienen una relación con otros recursos técnicos y de la salud, puede ser la perspectiva y la comunicación, o la salud, la salud, la salud, la salud, vamos a hablar de la simulación que pasa en la cultura del dibujo. Por eso estaríamos en la parte de la escuela 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 de la escuela. En ese día, las formas empiezan a tener ya una habitación con la proporción, los árboles adquieren un tamaño mayor, y las que uno a uno van a ir completando ese esquema, tres esquemas que teníamos en la anterior etapa aparecen en la de los pies. Hoy incluso hay un proceso gráfico en muchos de los dibujos, porque esa necesidad de representar con formas regulares todos los elementos del cuerpo humano viene a traducir cosas como las que pasan en la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. No se entiende mucho, maestra. Ya, maestra, vamos a dejar de compartir, el video es un poquito largo, creo que hay dificultades del audio, no sé si hemos escuchado todas bien o no, o hemos tenido ciertas dificultades. Sin embargo, podemos, creo que de forma general, podemos mencionar entonces que a través del video nos muestra esta especialista que los niños representan un dibujo primero empezando de un periodo preesquemático para llegar a un nivel esquemático, ¿no? Entonces, de lo simple van a ir yendo a lo complejo, pero también ella habló en esta última parte también, no solamente representan a través del dibujo temas acerca de educativos del aula, sino también ellos van a transmitir temas familiares, ¿no? Temas de su entorno, de su experiencia, de lo que ellos sienten, y lo van a poder expresar. Ahora, también mencionó que es a través de este video que los niños o lo que es para los psicólogos utilizan estos dibujos porque si se dieron cuenta en esta última partecita, los niños, si bien es cierto, ya llegan a una etapa donde representan una figura completa de las personas, sin embargo, en algún momento dibujan, estando en esta etapa formal, en esta etapa simbólica, dibujan a su familia o a un personaje con un ojo, o lo hacen un ojo más grande que el otro, o incluso no le pone manos. Entonces, si ya este niño pasó estas etapas, si ya este niño está en este nivel esquemático, entonces, ¿qué me dice a mí cuando un niño dibuje a una persona, un integrante de su familia, y mucho más si es su padre o su madre, y le pone solamente un ojo? O cuando de repente, como pasó, vimos en la imagen también, en el video, que no le puso las manos. ¿Por qué? Entonces, eso ya nos está dando algún indicio de investigar qué está pasando con este niño. Hay niños que de cuatro añitos o tres, incluso, ya te dibujan bien a las personas con todas las partes de su cuerpo completas. O sea, no pasa la manito, así no sea con cinco dedos, pero la manito, los pies y los ojitos, y todo los ubica bien. Pero cuando de pronto, tú sabes que ya este niño llegó a esta etapa, a este nivel, y de pronto dibujó a su mamá de repente sin mano, ¿qué te está diciendo? Algo nos está diciendo. ¿Qué puede pasar? Que se dice, uy, su manito hoy se olvidó, y se ve en ese plan de cuando se olvidó, y feliz lo dibuja, ¿no? Pero también se ve con su expresión que algo nos está diciendo también, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Yo, por ejemplo, viene a mi mente comentarles algo. Por ejemplo, en una experiencia con un niño de siete añitos, en una situación X, le piden, pues, él tenía que representar a su familia. El niño representa, por ejemplo, en la imagen se representa él. Completo, bien marcadito, bien dibujadito, bien delineado, bien pintadito se dibujó él. Completito, bonito se dibujó, bien resaltadito. Y luego dibujó, detrás de él dibujó a su mamá, a una mujer y una mascota. Y él explicó que era su madre y una mascota. Luego dibujó a sus hermanos. Pero ahora vamos a las características. Él se dibujó completo, bien bonito, bien delineado, bien marcado, bien pintadito. No le faltaba nada. ¿Cómo puedo interpretar aquí? Es un niño egocéntrico. O sea, es un niño que se cree, se siente importante, el centro de atención, ¿sí? De su familia, ¿sí? Entonces, luego, cuando él dibuja a la mamá y a la mascota, ¿qué me dice a mí esta imagen? Ah, ya, él se representa, se identifica el apego o con lo que se siente en confianza con quien él aprecia y quiere, que es a su mamá y su mascotita. Sin embargo, detrás de él dibujó a sus hermanos. ¿Qué características tenían los hermanos? Los hermanos estaban incompletos. Estaban mal dibujados. Algunos tenían pies. Algunos no tenían manos. Estaban incompletos. Y era un niño de siete nietos. Entonces, ¿qué me decía a mí a través de esa imagen? Ah, ya, a través de esta imagen nos está diciendo que el niño, el niño sentía celos de los hermanos. Él sentía celos de los hermanos. O sea, él quería seguir sintiéndose el engreído. Él quería seguir sintiéndose el centro de atención. Él quería seguir sintiéndose el centro del todo de la familia, ¿no? Y dejando de lado a sus hermanos, ¿no? Entonces, si esto, si este dibujo, si no es analizado, trabajado con la madre, con el mismo estudiante y la familia, esto va a traernos, nos podría traer consecuencias familiares, consecuencias en la educación también, porque no le va a permitir al niño avanzar. Y también puede traernos problemas de conducta. Sobre todo, va a haber un desbalance emocional en la familia. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Por qué el niño se siente así? Puede que la mamá, puede que la mamá, este, sienta, o le esté dando más atención a los otros hermanos. Por eso que él lo ha dibujado. Exacto. O incluso... Y él ha dejado de ser el... La familiar. O también puede... O también puede que no mantenga una buena relación con sus hermanos también, porque a veces es que hay hermanos mayores que no saben respetar a los menores, y es por ello también, ¿no? Que a veces los dibujan así, como que no los incluye en su mundo, por así decirlo, ¿no? La llegada de un bebé negro. También, ¿no? En este caso, el niño representó... Analizando solamente este caso que les he comentado, se interpretó de esta manera. La primera parte, el niño nos... Y esto fue, pues, no con una orientación psicológica, ¿no? El niño era egocéntrico, el niño sentía pego por la mamá y la mascota, y el niño sentía celos de los hermanos, ¿no? Entonces, este... Y esto hace que nosotros... Nos invita a nosotros, amigas, a seguir analizando, a seguir teniendo bastante... Darle la debida importancia, justamente, a los dibujos de los niños, maestras. Nosotros como maestros sabemos en qué nivel está mi niño. Si a esta edad dibujó completo, ¿y por qué de pronto ya no lo hace? ¿O por qué de repente, de repente, por qué dibujó a esta persona con un solo ojo? ¿Ya? Y en una situación extrema o grave, pues, ¿por qué niño ve a esta persona como su agresor? ¿No? Como su agresor. ¿O por qué dibujó en algún momento a una persona sin manos? A una persona de su familia, ¿no? En este caso, porque el niño explicó luego, ¿no? De que con su mamá le pegaba, pues, con sus manos, ¿no? O sea, con las manos su mamá le pega y que le daba de cachetadas al niño. Entonces, lo que él hacía representaba era, pues, ¿no? De que de repente, si la mano es... Si la mano de la mamá era el instrumento, la herramienta por la cual le lastimaba, pues, le había cortado las manos, ¿no? Digamos así. Y a veces, si este análisis, esta observación, si esa importancia no se le trabaja, no se trabaja a tiempo, esto nos va a traer graves consecuencias en un futuro. Porque recordemos, maestras, vivimos en un mundo totalmente complejo. Y no solamente lo digo por el COVID, no por la misma delincuencia en la que vivimos. Entonces, ¿quién de nosotros va a querer un hijo o un alumno que haya pasado por tus aulas? Delincuente, drogadicto, fumón, alcohólico, metido en el mundo delincuencial. Creo que como padres nadie vamos a querer. Pero yo hago una pregunta, maestras. ¿Cómo se han formado esas personas? ¿Cómo fue? ¿Por qué hoy en día son delincuentes? ¿Nacieron delincuentes? Yo pregunto. No, porque han vivido violencia. ¿Han vivido violencia o se han hecho en la sociedad, maestras? O la misma sociedad, de repente ser niños huérfanos, o recibir bullying de otras personas. O sea, es todo un mundo complejo, porque a veces los padres educan bien a sus hijos, pero lo que aprenden en el colegio o en la universidad es donde se dejan influenciar y a veces son muy fáciles de influenciar y se van por otro camino, no por otro lado. Y es por eso que hoy en día vemos. Sin embargo, voy a insistir, maestras, que tienen mucho que ver la base familiar. Porque si la base familiar, si en el aula usted ha fortalecido esas conductas, crea usted que cuando hoy ocupe un cargo en el Estado, que cuando hoy se vea atraído en la universidad, en la calle, por lo negativo, va a salir a decir no. Va a salir a decir no. Mira, imagínense, ¿no? Por ejemplo, tenemos congresistas y tenemos al mismo padre de la patria, ¿no? ¿Usted cree que él nació, o estos congresistas o estas personas nacieron así, delincuentes, que trajeron a la patria, que son personas con antivalores, o sea, personas que fácilmente caen a la corrupción? No. Pero, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el trayecto? ¿Qué pasó en el entorno familiar? Por eso también, recuerdo mucho, mencionado en algunas clases maestras, si tu niño trae a tu casa un lápiz, un borrador, un cuaderno, un muñequito que no es de él, y está bonito, regrésalo. Se revuelve. Usted misma, vaya, mi amor, hijito, sin querer, mi hijito lo trajo, lo creó, y que el niño, al de sentir que él fue casual, no le digas, ¿por qué te trajiste? ¿Qué te puedo pegar? No. Así no se ve nunca, maestro. Entonces, al de creer que fue casual, uy, qué casualidad te lo trajiste, hijito, no te preocupes, miren que esto es malo, que esto es malo, que esto. Entonces, maestra, cuando yo te estoy esperando, el niño sabe, el espíritu se limita, créanme que va a ser difícil decir no, pero sin embargo, sí, la sociedad tiene mucho que ver, el entorno social, tiene mucho que ver. O sea, si yo, mientras que yo mamá. Maestra sobre la protección de los padres, donde ellos sobreponen demasiado tiempo, no, los niños no hacen su autonomía, maestra. Y nosotras mismas, ahorita estoy segura, que ustedes tienen niños en casa, estamos en el aula virtual, aprendo en casa, y nosotros, al margen de que hayan buenas maestras o malas, al margen maestras de que sean buenas maestras o malas, el cuido de las maestras. La imagen de eso, maestras, es que nosotros, nosotras, las mamás, ¿cómo estamos trabajando? Como dice la maestra, estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos, y buscamos culpables y responsables, y queremos culpar a la maestra, queremos culpar al amigo de mi niño, quiero culpar al compañero de mi niño, quiero culpar a mi hijo el mayor o al menor, porque tengo preferencias. Eso es el facilismo también, el facilismo, el culpar. Exacto, entonces, ¿a quién estamos haciendo daño? Es a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿no? Entonces, esas cosas, maestras, tenemos que controlar, ¿de dónde? Desde el hogar, desde la familia, desde la casa, para que en algún futuro momento, cuando nuestros hijos, nuestros alumnos, sean padres de la patria, sean ingenieros, el bañil, empresarios, lo que fuese, no va a caer a la corrupción fácilmente, va a saber decir no, pero eso está desde el hogar. Pero si mi niño ve que mi mamá renegó con la misoña, porque el volumen de la computadora está bajo, y esta clase pesada, chinchosa, la maestra, que tal cosa, que no se prepara, que no hace, si te está escuchando, si el niño está bien, te está escuchando, que estás renegando de la vecina, que estás hablando mal de tu amiga, que estás hablando mal de tu esposo, que le estás insultando, te enamoraste, con tu cólera, dejaste llevar, si estás haciendo desde ahorita, no esperes nada bueno de tu niño. Si estás ahí renegando, porque no te dio la pensión de esposo, porque te separaste, tu enamorado, te dejó, y se fue con tu mejor amiga, y estás renegando, no esperes nada bueno de tu niño, porque él va a ser víctima o agresor. Entonces, nosotros tenemos que tener bien centrado ese concepto, ¿qué quiero para mi niño? ¿Qué quiero lograr? Debo dar ejemplo a mí, con el ejemplo, mejor dicho. Así es, maestra, no es fácil, en realidad no es fácil, es complejo, pero no es imposible tampoco. Mi amor de madre, mi amor de maestra, de mi carrera, de mi vocación, de servicio, me va a permitir a mí traspasar todas esas limitaciones. Y maestras, ojo, antes que me olvide la idea, decíamos que tiene que ver entorno familiar, sí, el 99%, y un 1% que es la sociedad total, de esos dos factores importantes. ¿Por qué la sociedad? Porque mientras que tus ojos ven, tu oído alcance a escuchar, usted le va a decir a tu niño, tu esposo, tu hermano, a tu amiga, no, esto está mal, esto es así. Pero cuando tus ojos y tu oído no alcance a ver, no le vas a poder decir que no, porque puede estar, puede estar en la esquina con el amigo, con el otro amigo, y de repente, si nunca robó ese día roba, si nunca fumó ese día fuma. Y si hay problemas familiares, con mucha más razón, créame, que ese niño, que ese adolescente, va a ser un más, un delincuente más. Suena feo, suena crudo, pero es la cruda, también la triste realidad. Entonces, tenemos que tener bastante dinero para educar. Y no solamente, maestras, eduquemos a nuestros hijos, porque cuando tú no estés, tu hijo va a compartir con el del frente, con el de la esquina, con el de la vuelta de tu casa. Entonces, es importante también, cuando yo cruce la calle, cuando esté por mi calle, en vez de juzgar y señalar al hijo de mi vecina, yo también acercarme y decirle, hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás en esta situación? Yo te he conocido así, tú eras un niño pequeño así, alabarlo, alabarlo, no caigas en error, tú puedes, repitícate, hijito, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Cítate un minuto con ese muchachito. Maestras, así como una palabra, una acción, nos tumba, otra palabra también nos levanta. Entonces, eduquemos pensando en nuestro prójimo, eduquemos pensando, que en nuestro futuro, en nuestro país, están nuestros niños, el hijo del vecino, la hija de la vecina, y cada niño viene de una, de un hogar diferente, de una necesidad diferente, de una cultura diferente, y nos estamos formando para ser maestras de aula. Maestra, ¿me gustaría preguntar, maestra? Sí, maestra, diga. También, a lo que usted decía, sería muy bueno que, como futuras auxiliares, de repente para el 2021, como usted decía, en los colegios, a veces hay niños que realmente no se, no se, no se, no se, o sea, no participan, no trabajan, ¿no? Deberíamos de poner un poquito de énfasis, en esos niños, para descubrir, qué está pasando. Entonces, de esa manera, ese niño ayudaba a formar, porque si nosotros no los vamos a ayudar, imagínense, como usted dice, ¿no? ¿Cómo va a terminar ese niño, cuando él sea adulto? Entonces, también creo que debemos poner un poquito de nuestra parte, no dejarlo de lado, esos, más que todos esos niños, que no quieren trabajar, o que no quieren participar. Yo creo que, maestra Cristina, gracias por su aporte, yo creo, maestras, y hoy en día la educación, las maestras, las que estamos a cargo de niños, como que ya tenemos esa conciencia humana, de lo importante que es nuestra labor, de no solamente llenar a nuestros niños, con conocimientos, con conocimiento, que sepa leer, escribir, sumar y restar, o de dibujar tales o cosas, no, sino de formarlos con valores morales, pero también espirituales. Entonces, miren, como usted mencionaba, es importante darle la atención adecuada y pertinente, antes mucho era, las maestras estábamos, de la mamá, de la que nos traía la lonchera, me traía el desayuno, me traía el juguito, me traía el pancito, o las, o las que están pendientes, de lo que no está mal que esté pendiente, que estén todos los días a la puerta de la escuela, no está mal, lo que está mal, es que yo, es que yo trabaje solamente con ese grupo de mamás, cuando yo me traería de trabajar, igual, más con esos otros niños que tienen su mamá, porque finalmente el responsable no es el niño, el responsable es el padre, o en todo caso, el responsable es el padre, ¿cierto? Entonces, es importante lo que usted dice, ¿no? Entonces, este, este, sí, pues, maestra, yo las invito, chicas, no sé si nos volvamos a ver en otro módulo, o no, no lo sé, no sé en qué, en qué número de módulos están, en realidad, no sé si es el último, todavía les faltan algunos otros módulos más, lo que sí sé, maestra, si me voy a ir contenta a saber que, al menos de mil palabras, sé que una les va a quedar, y, y es importante, es importante asumir ese, ese rol tan bonito que es de educadora, ¿no? Y, y de trabajar, como dijo la maestra, con esos niños, con esa, con esos niños que, que, que su papá no se abandona, pues, ¿no? mandan a la escuela porque es un compromiso, porque es una obligación, porque es un derecho, pero, sin embargo, no, no se dedican a esos niños, y es como que la escuela, en algunas familias, se ha vuelto como una guardería, como un guaguaguasi, y dejan a los niños a nuestro cuidado, nada más, y llega, cuando llegan las vacaciones, ahí, nos estamos lamentando, porque tenemos que aguantar a nuestros hijos, hoy mismo, ¿no? En, en casa, he escuchado, mensajes negativos y positivos, y muchos de las más, que no son de este grupo, dicen, ay, la profesora se llevan fácil la plata, no hacen nada, y lastimosamente, sí, maestras, yo lo acepto, hay maestras que no trabajan, hay maestras que no trabajan, que no tienen conciencia, y ustedes me darán la razón, los que tienen hermanos, primitos, hijitos, me darán la razón, con lo que también, sí, habemos maestras, entonces, yo quisiera que ustedes se sumen a eso, que nos sumamos todos, maestras, que marquemos la diferencia, si bien es cierto, nadie es mejor que nadie, pero sí, cada una se identifica, y se diferencia de otra, usted ponga esa vocación, ponga ese cariño, ponga ese amor, ponga esa característica particular, personal, que le hace a usted, única e importante, muy bien maestra, con este breve mensajito, ah, quería comentar, una con, maestra, sí, dígame maestra, maestra, no la escuché bien, escuché bien bajito, pero escuché, solo entendí, que podríamos trabajar trazos, eso fue lo que entendí, un poquito, no sé, mira, con el primer siglo, podemos trabajar trazos, también, o todavía no, o solamente, con garabatos, es dependiendo maestra, en el primer siglo, bueno, estamos hablando dos, tres añitos, tendríamos que ver, a veces hay niños, que nos, que nos, que nos, que nosotros creemos, que no puede hacer tal cosa, y de pronto nos dan una sorpresa, es dependiendo, cómo usted puede observar al niño, en qué situación está el estudiante, puede que de repente, sí, no sé, tendríamos que, como le digo, los niños nos dan muchas sorpresas, no hay que limitarlos, si usted cree que el niño, puede hacer habilidades, a otra etapa, no lo limite, faciliten el material, y usted para que vea, qué tanto puede, ¿no? O qué tanto no. Chicas, solo les quería compartir, para terminar esta partecita, hablando justamente, de la conducta, de lo importante, que es, es interpretar, un dibujo, para poder nosotros, trabajar con las familias, ¿no? Y poder evitar, en un futuro, estas conductas, que en la pubertad, y en la adolescencia, se manifiesten, se manifiesten ese rechazo, ese enojo, esa ira, ¿no? por lo vivido, en su infancia, maestra, porque eso les marca, entonces, este, viene justamente, lo que es, no sé si les compartí, una experiencia, en algún momento, cuando yo estaba trabajando, estaba trabajando, con el área de psicología, con un colegio particular, con jóvenes, de públias, y adolescentes, ¿ya? que eso fue, pues hace ya, algunos años atrás, yo había estado enseñando, a estos chicos, efectivamente, entonces, en un momento X, estos chicos, algunos, terminaron la secundaria, y, 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 dos, tres de ellos, no terminaron en un colegio particular, incluso un colegio de paz, dos, tres de ellos, no terminaron, pasó el tiempo, pasaron los años, yo estaba haciendo un curso, en la San Marcos, una especialidad estaba haciendo, más o menos, hace ocho años atrás, más o menos, estaba haciendo un curso, en la universidad, en la cual estaba llevando el curso, que era en la noche, y salía a las diez de la noche, de la San Marcos, aquí en Lima, entonces, de la San Marcos, salía a las diez de la noche, pero como ustedes saben, siempre, termina la clase, y estás compartiendo, una actividad, un trabajo, información, o la tarea pendiente que haya, te tomas tus diez, quince minutos más, cuando yo llegaba a mi casa, que eran casi dos horas de camino, y cerca a las doce de la noche, estaba llegando a mi casa, entonces, este, era hora tarde, hora de, peligrosa, entonces, en una oportunidad, pues, yo me bajo del carro, y tenía que tomar, en esa fecha, en esa época, una motito, que me llevaba a mi casa, yo por no querer caminar, y porque eran las horas, entonces, que me llevara a mi casa, que era más o menos, unas cuadras, ¿no? entonces, este, y cada que bajaba, de la combi, esos días sábados, sobre todo, que había uso, en toda la esquina, de los paraderos, fumones, drogaditos, borrachos, las fiestas, ¿sabes? era un lamento, bajo un día, de la combi, y así un poquito, siempre cuidándome, y no sé cómo, me abraza uno, me abraza un muchacho, me abraza, con sus chicos jovencitos, fortachones y altos, ¿no? tiene más fuerza que una, incluso, ¿no? y me abraza, y del cuello, me viene, venga, maravilla, yo no me daba tiempo, ni de voltear, ni reaccionar, ¿quién es? pero resulta, maestras, pero que ese abrazo, ese calor, fue tan, fue tan sentido, mis, 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 ¿cómo estás? y me abrazó, me doy cuenta, por las cosas, que había sido, pues, un alumno, que yo le había enseñado, varios años atrás, y me abraza, y me coge la mochila, la cartera, todo atento, él a coger, que llevaba en las manos, a mirarme, coger mi paquete, y me lleva hacia el paradero, donde debo tomar mi, oye, mi, 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 con sus jergas, ¿no? parte de su vocablo, ¿no? natural de ellos, con su jerga, y todo, mi, 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 oye, mira, esa es mi, 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 con quien dice, con ella, no te metas, ¿no? la próxima que se le besa, mi, con ella, no te metas, oye, mira, 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 me acuerdo, miren, iban a jalar, y usted, la profesora, y yo, primero, pues, tu día, yo, segundo, de miedo, de miedo, pánico, terror, pero, miren, lo más rico que nos llevamos, maestras, lo más maravilloso que nos llevamos, es que, un, un joven de tu cuadra, que un chico de barrio, que un niño, cuando se hizo joven, que se recuerde, que le diga a mí, me acuerdo cuando hice tal cosa, o usted, o cuando le cantabas, cuando le abrazabas, cuando le apapachabas, cuando le engreías, porque ellos se encuentran, una diestra, yo, ni me acordaba, por tanto, niños que he pasado, por tanto, jóvenes que he pasado, imagínense, y desde ahí, cada vez que yo bajaba, ya, yo no tenía miedo, en realidad, y cuando yo bajaba, oye, mi, tus ujeras, en realidad, oye, mi, 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 y yo, y entonces, y de ahí en adelante, los demás chicos, ya no solamente era este jovencito, sino los demás también, mis, mis, cómo está mis, mis, me saludaba, yo, mis aprendió jerga, les decía, chicas, yo bajaba, y ya, mis amigos eran, entre conmigo, los chicos de la calle, mis amigos eran, chicos, cómo están, ¿qué han nacido tomando? ya, ya no tenía, ya me paraba un ratito con miedo, sí, y me paraba un segundo, ¿qué hacen chicos? En el paro bonito, y se tomaban de este trago, y como alobrándose el hígado, tómense una cervecita, y se reían, la mis, la mis, es que chicos, que no les puedo decir, no tomen, por favor, pero al menos, de trago a cañazo, ya estoy bajando, ¿no? Cervecita, al menos, no les dije, ¿no? Entonces, así, y una vez, cuando tomaba la moto de uno de ellos, usted la mis, ¿no? y manejaba a mi hijo, es tan joven tu hijito, manejando, mira cómo es un chico guapo como tu hijito, no piensas estudiar, hacer algo, la vida de la motaz, ¿de dónde estás para qué? Para el vicio, hijo, y cuando tengas tu hijo, ¿qué vas a hacer? También vas a meter al vicio, también te vas a drogar con tu hijo, entonces, y poco a poco, como que la confianza, y es hermoso, chica, es hermoso, ese gesto, ese calor, ¿qué más quieres? A ver, dígame, nos vamos a llevar las sonrisas y la alegría, y el abrazo, chicas, digamos, ¿dónde estoy ya? Bueno, eso es un... ¿dejar huellitos? Exacto, tenemos que dejar huellitos, maestras lindas, hermosas, y ustedes lo van a hacer, estoy segura de ello, chicas, quiero felicitar el trabajo, de verdad, lindos trabajos, lo que he podido ver, hasta en el último, fue de la maestra, que dije, no he anotado los nombres, pero, por ahí anoté también, la maestra, la maestra, Noelia Vizcarra, va a representar a las muchas y todas, que han presentado su trabajo, qué bonito, qué bonito, este, este, álbum, qué bonito, se me fue la palabra, ¿qué es lo que han realizado, maestras? Su portafolio, ¿correcto? Gracias, qué bonitos trabajos, maestras, de repente, lo puede compartir, maestra Noelia, y así de mucho, como han trabajado, repito, siempre es bueno a veces, mirar el trabajito, y perfeccionarlo, hacer un poquito mejor, copiarme, eso no está mal, chicas, mal es envidiar al otro, pero, copiarme y verlo, como ha hecho mi amiga, para yo, reforzar mi trabajo, está muy bien, felicitaciones, creo que la maestra Noelia, como algunas otras, han realizado todititas, las evidentes, todititas, las técnicas, muy bonitos trabajos, muy buenos, maestras, felicitaciones, en nombre de una, o llegar, a todas ustedes, ya chicas, bien, uy, no puedo creerlo, chicas, miren la hora, y nadie me ha dicho nada, no hemos hecho nuestra última manualidad, bien, chicas, aquí voy a compartir con ustedes, rapidito, tres técnicas, o dos, si no me equivoco, ya, miren, por ejemplo, a través de la imagen, qué puedo hacer, yo le voy a solicitar a mi estudiante, a mi niño, usted dice alguna conducta, entonces tú quieres ver algo más, qué está pasando, has visto algo que le está pegando, que está agresivo, que está un llorón, que de pronto no quiere hacer nada, está cabizbajo, bueno, usted se dio cuenta de alguna, de alguna, de alguna actitud del niño, y te causó impresión, porque no es la que tú solías ver, entonces, ¿qué hace? Usted solicita al pequeño que realice el dibujo de una casita, porque siempre esto va a traer, siempre va a tener que ver con el entorno familiar, no lo olviden, entonces, el niño dibuja la casita, ¿ya? Entonces, esta va a estar asociada a una fuerte necesidad y deseo de los niños, sabemos que la casa que representa, seguridad para ellos, ¿correcto maestras? Seguridad de un mundo exterior, de lo que hay afuera, por eso para ellos, supuestamente, entre comillas, la casa representa seguridad para ellos, ¿ya maestras? Entonces, este dibujo maestras, que el dibujo de una casa, nos va a dar la información sobre el vínculo afectivo que hay entre el niño y sus pares, entre el niño y la familia, la forma, la forma de vida, de cómo vive el niño, ¿ya? Y sobre él, y sobre el entorno que hay con las personas que habitan en esa casa, ¿ya? Entonces, este dibujo, ya nos va a dar esa información, ¿correcto? Su casita tiene un techo, su casa tiene una chimenea, el tamaño de su casa, y la puerta principal de su casa. O sea, uno va a decir, haz una casa, ya su puerta, su ventanita, su techito, no le va a decir, porque supuestamente usted ha observado algo en un niño, y a partir de esta imagen, que es fácil, este tel de la casita, este, entonces, ahí usted va a sacar un análisis, y no le vas a decir al niño, te falta la puerta, dibujo la puerta, la ventana, no, tu casa no tiene puerta, no le vas a decir, sino es que, a través de esta imagen maestra, usted recibe, va a invitar al niño al diálogo, a la conversación, a manera de juego, ¿no? Y el niño te va a decir, ¿por qué no dibujo la puerta? ¿Por qué? Porque el niño, mire y recuerde que, las casitas, para ellos, representa automáticamente, para todos, debería de representar una seguridad, con el mundo exterior. Sin embargo, que el niño, no dibuja la puerta, algo tiene que decir. Que el niño, no le ponga ventana, algo me va a decir. O del tamaño, como habla, algo me va a decir. Y por ejemplo, porque van a haber muchas situaciones, y se van a dar, en muchos casos, dependiendo del niño, y dependiendo, de su experiencia familiar, él lo va a representar. Maestras, miren la ubicación de esa casa inclinada, algo me dice. ¿Por qué no tiene puerta? ¿Por qué? Porque un niño manifestó, que no quería, que el amigo de su papá, entre a su casa. Miren maestras, ¿qué me dice eso? ¿Por qué el niño habrá dicho eso? Bueno, eso lo vamos a dejar, en el pensamiento de cada una, a que pensemos y reflexionemos, maestras. Y así, por ejemplo, otro, en otro caso, otro niño, ¿por qué dibujó una casa sin, sin ventanas? ¿Ya? Este, sin embargo, le hizo una puerta bien grande, por ejemplo, ¿no? y qué dijo, este, qué dijo el niño, que por qué lo había, no, miento, no dibujó un caso sin puerta y sin ventana. Mi amor, tu casita, a mí le faltó, ¿por qué hijito, ¿por qué no le has puesto? A ver, cuéntame, hijito. Y no es porque las maestras seamos chismosas, sino porque somos maestras comprometidas con el bienestar emocional de los niños. Quiero saber qué le está pasando a mi niño, ¿por qué no responde? ¿Por qué no es un niño feliz? Entonces, y el niño nos puede decir muchas cosas, ¿no? Como que de repente que, que no quiere, por ejemplo, en el caso de una mamá joven, guapa ella, se separó y tuvo una segunda pareja, y esa segunda pareja, pues, ingresaba a la casa. Por eso el niño no quería la casa ni con puerta ni con ventana, porque no quería que la pareja de la mamá ingresara, ¿no? Miren todo lo que nos dicen, todo lo que nos dicen las imágenes mayas, ¿ya? Es una pesadilla bien sencillita. Y la otra tenemos que ir a TV, de árbol, ¿ya? Esta técnica es un poquito más fácil, digamos, ¿ya? Aquí no va a incluir a la familia, sino más bien maestros aquí vamos a ver, este, no incluye a la familia ni a las personas, ni figuras de las personas, ¿ya? Sin embargo, aquí te vamos a terminar de admitir estas horas, y te voy a decir, entonces, este, ya dice que este test es más fácil de aplicar al niño, ya que no incluye a la familia ni a figuras humanas, que pueden llevar a alguna problemática, por parte del pequeño, cómo negarse a dibujar personajes, es cierto, si no te funciona dibujar a la familia, como dibujó este niño de siete años que les conté a ustedes, ¿no? Él lo dibujó, no tuvo ningún problema, representó, él era egocéntrico, se identificaba con la mamá, tenía un rechazo por los hermanos menores, pero no siempre a los niños me va a funcionar este test maestros, ¿ya? Entonces, es ahí donde usted puede aplicar la test del árbol, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de dibujar a papá, ni a mamá, ni a los hermanos, porque no van a, cuando hay algo grave, incluso con uno de los primeros integrantes de la familia, el niño no va a querer ni siquiera representar a la maestra, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma le va a traer ciertos recuerdos desagradables que él no quiere recordar. Entonces, y por lo mismo se va a negar, ¿ya? Entonces, esta es la menos intrusiva, ¿no? La menos intrusa, porque se va, se va de alguna forma, este, este, no, no, no sé, no invade, digamos, esa privacidad del niño, ¿no? Ahora, porque un dibujo aparentemente es algo inofensivo, ¿no? Aún así, maestra, este, este, esta imagen nos va a interpretar mucha información en el pequeño, ¿por qué? ¿Cómo, maestras? Porque el niño, este, según la estructura de, de este árbol, nos va a configurar su propio yo, su yo interno del estudiante, ¿por qué? ¿Qué elemento voy a observar en esta vez del árbol? La raíz. ¿Le dibujó raíz a mi árbol? ¿Le puso sobre un suelo al árbol? Sus ramas. ¿Cómo son las ramas del árbol? ¿Tiene copa ese árbol? ¿El tamaño del árbol? ¿Dónde lo ubica también el árbol, maestra? Y así, otros elementos más, ¿ya? Y así, maestra, vamos a poder interpretar nosotros también, este, este, a través de, de estos pequeños test, ¿no? 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 ¿Ya? ¿No? 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 Y con miedo no querido a mi familia, ¿Eh? Y te vas a dar cuenta, cuando usted vea que no quiere intimidade y con miedo, dice, no mi amor, no necesito tu familia, puedes dibujar a otra familia. Y créame que él, con esa palabrita sabia que usted ya ha dicho, él va a dibujar a otra familia. Sin embargo, recordemos los cuentos, ¿no? Las historias, las técnicas anteriores. Sin embargo, en esa supuesta otra familia, ¿a quién va a representar él? A su propia familia. A su propia familia. A su propia familia. Simplemente miren cómo la palabra que nosotros cambiamos, ¿no? Un jueguito de palabras, le hacemos creer. Y él empieza a representar a su propia familia, ¿no? Y lo va a hacer con libertad. Lo va a hacer con más confianza, ¿cierto, maestras? De repente con limitaciones, ¿no? De repente con limitaciones, pero finalmente lo va a hacer, ¿no? Y en esta imagen, pues, maestras, podemos ver una familia feliz. Feliz, maestras. Y de forma como, de acuerdo, como lo he dibujado con palitos. Me está llevando a mí, ¿qué puede ser? ¿En qué etapa? A ver, si hemos visto, maestras, saber tres etapas. ¿En qué etapa le podríamos ubicar nosotras? A ver, acá. ¿En la etapa, en la descontrolada, en la controlada o con nombre? Con nombre. Con nombre. Exacto, exacto. Sí, maestras. Ahí las vamos a ubicar. Sin embargo, ella se... Mira, ¿qué me dice esta imagen? Una familia feliz. Ella se siente en el centro de papá y de mamá. Los dos la apuntan. Pero, sin embargo, ¿qué me dice a mí? Que el papá esté... Porque, miren, la ubicación. Papá está adelante. Ella está en el medio y mamá está atrás. ¿Qué me dice a mí la imagen? Ah, que de repente, papá, ella se siente más identificada con papá. Más protegida, más engreída con papá. ¿No? Puede darse. Y no está mal, porque a veces como que el papá es más pegajoso, más querendón, la mamá no tiene mucha paciencia, o no le cuenta los cuentos, no juega con ella, el papá sí. Y ciertos pequeños detalles. Pero, en conclusión, ¿qué nos dice esta imagen? Una niña que está feliz, maestra. Entonces, maestras, maestras lindas de este hermoso Perú, recordemos y tengamos en cuenta lo que nos cuentan sus dibujos de nuestros niños. Tengamos mucha atención en ese punto, maestras. Como la última imagen, queremos que todos nuestros niños representaran una familia. Los niños son maestros que vienen a enseñarnos con sus acciones y emociones. Son un guía para nuestro despertar. Maestras lindas, nos hemos recontrapasado el tiempo. No creo que a nadie nos ha importado ahora. Creo que tampoco nunca nos ha importado el factor tiempo. Quiero dar las gracias infinitas, maestras lindas. Me llevo en el corazón a cada una de ustedes, deseosas de que logren sus objetivos, que logren sus metas, de haber aportado en algo, maestras, para ustedes. Y las invito a que realicen este último trabajo que no lo puedo hacer en clase, maestras, que es ¿cuál, maestras, que aquí ya nos tocaba trabajar hoy día? ¿El punto? Los primeros. ¿Alguna manualidad? El cuadro de las hojas. El cuadro ecológico. Ah, era un trabajo ecológico. Gracias, maestra. Con piedritas. Con ramas. Con ramas. Con ramitas, piedritas, piedritas. Todo lo que era ecológico. Maestras lindas, hermosas. La única utilidad que yo les voy a pedir a ustedes, maestras, es que simplemente realicen este trabajo y ese cuadro ecológico utilizando toda esa manera que lo han hecho como para desestresarnos, como para relajarnos, como para ir en familia. Y no se olviden, maestras. No se olviden, maestras, esta frasecita final. Los niños son nuestros maestros. Nosotros aprendemos de ellos y perfeccionamos nuestro trabajo por la misma necesidad de ellos. Ellos nos enseñan cómo nos enseñan, con sus acciones, con sus gestos, con sus caricias, con su llanto, con su tristeza, con su enojo, con su pataleta. Ellos, maestras, van a ser un guía para un despertar fructífero, venidero para nosotras. Así que gracias a ellos estamos donde estamos y seguiremos aprendiendo, maestras. Esto ha sido todo por hoy. No sé si alguien quiere mencionar, quiere mencionar esto o decir, tratar por concluido nuestra actividad, maestras. Vamos a irnos a la pantalla todas. Activamos nuestras cámaras, maestras. Un minuto, tenemos un minutito, maestras. Voy a tomar nuestra fotito final. ¿Alguien quiere decir algo, maestras? Muchas gracias por su paciencia, su enseñanza. Muchas gracias, Mí, por todos los aportes. Mí, muchas gracias por los clases. Estaba hermosa. Siempre nomás como el internet peleando. Pero ahí estamos, dándole duro. Muchas gracias por tu enseñanza, Mí. Gracias, maestras. Bendiciones. Bendiciones para todas, compañeras. Ha sido una clase excelente. Desde Iquitos, ¿ah? Ay, mirad, no. Yo ya tengo grabados, por si acaso. Ustedes me han ofrecido, voy a ir a Iquitos, a Arequipa, voy a Conina, a Huacho, a Cusco, a Trujillo, al norte. Entonces, hace la pandemia, yo voy a, yo las tengo grabadas, yo voy a llamar a todo mundo y me voy a visitar. No sé dónde me ubican, pero ahí voy a visitar. Ay, Mí, es más bien, más bien, anota mi número, cualquier ratito me puede llamar, yo encantada de recibirlo. Gracias. Ahí en el WhatsApp, ahí en el WhatsApp de este grupo de maestras, ahí está mi nombre. Y hoy día creo que estoy con otro, estoy en un saludo de mi bebé, que dice Geray Matius. Así es que ahí vamos a comunicarnos, maestras. Mi apoyo para ustedes está ahí a su disposición. Así es que yo, en realidad, no creo que sea nuestra última clase. Será la última de este módulo, en realidad. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mí, por todo. Gracias. Gracias. Mí, enseñanza. Muchísimas gracias. Gracias, Mí. Uy, desea mucho, mis. Gracias, chicas. Bendiciones. Que tengan un bonito domingo familiar en familia, maestra. Usted también. Que tenga un bonito domingo. Siempre también Diosito le acompaña en todo. Gracias. Muchas gracias por sus bendiciones. Y hay que pedirle también que es el mes morado, es el mes del Señor de los Milagros. Yo sé que en Lima tienen más fe, bastante fe, diría yo, pero acá también en el Cusco le tenemos mucho respeto. Y para aplacar toda esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Ojalá todo esto pase y volvamos, de repente, no a la normalidad que teníamos antes, pero sí algo mejor. No, de hecho, definitivamente, maestra Lindas, si bien es cierto, como dijo la maestra, estamos en el mes morado, mes del Señor de los Milagros, y al margen de nuestras religiones, crea en Jehová, en Yahvé, en Jesús, en Alá, en el que fuese, todos creemos en alguien. No importa la religión, maestras. Hoy en día no importa la religión. Hoy lo que importa es estar unidos en la fe y en oración. Eso es lo que importa. Y si bien es cierto, estamos en el mes de los milagros, mes del Señor de los Milagros, maestras. Yo, personalmente, les invito a ustedes a dar las gracias, porque yo creo que el Señor nos ha dado el milagro de volvernos a nacer, de volver a nacer, de volver a tener vida, maestras. Porque miren cuánta gente ha partido. Pudimos haber sido nosotros. Podemos ser, no sabemos mañana qué va a pasar. Entonces, hoy le damos las gracias al Señor de los Milagros. Hoy le damos las gracias porque nos ha conseguido el milagro de la vida, de volver a vivir. Así es que, maestras, sin más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Ese trabajito nada más para publicarlo, ¿ya? Felicitaciones por el portafolio. Las que no han hecho, les invito a terminar, maestras, que yo paso mi registro todavía la próxima semana. Así es que los que no hemos terminado, lo avanzamos con amor, con cariño, y evidenciamos los trabajos que en la siguiente semana... Mís, disculpa, ¿hasta qué día y plazo? Gracias, Mís. Ya, maestra, bien, ya estoy terminando el sábado de la siguiente semana. Ya estoy... Espero que regrese en el otro módulo. Esperamos que... Mís, cuídese. Gracias por todo. Gracias también por el cariño que nos ha dado, que nos ha brindado en cada clase. Gracias, maestra. Por sus sabias palabras. Gracias. Buenos días.